Vamos al edificio de Álvaro Obregón 286, el último lugar donde aún quedaría una última esperanza de vida. Todavía una esperanza. Marisa, buenas noches. Ciro, buenas noches. Las cifras a esta hora indican que se encontraron cinco personas más, cinco cuerpos más a lo largo del rescate del día de hoy, por lo que la suma es ya de 24, 24 personas, dos de ellas todavía sin identificar y bueno, nos explican también que se trataría de 10 varones y 14 mujeres. Dieron una conferencia un poquito más extensa que esta tarde y que ayer, tanto el subsecretario Roberto Campa como el enlace del gobierno de la Ciudad de México, Valentín Oñate, y también se presentó el responsable, el comandante Guido Sánchez, responsable máximo de los trabajos de rescate, quien dio una serie de explicaciones técnicas de en qué están consistiendo estas. Nos explicó que hoy lograron retirar parte de la loza que se había fragmentado y que esto va a permitir darle mucha velocidad a las labores de rescate en adelante. Estas se están llevando a cabo además por medio de túneles o perforaciones, pero bueno, pues hoy tuvimos ya esta cifra, 24 cuerpos rescatados y sobre todo insisten ellos en la instrucción del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera de que esto no se va a detener hasta que se logre rescatar el último cuerpo. La gran incógnita y la pregunta que nadie quiere responder es cuántas personas permanecerían todavía atoradas, cuyos cuerpos permanecerían todavía entre los escombros de este edificio. Se lo preguntaron a Roberto Campa, así lo contestó. No hay un listado oficial de las personas que estaban adentro. La lista se está construyendo por las familias, por personas, pues que en algunos casos sabían que trabajaban ahí o no llegaron a su casa y vinieron a buscarlos. Hoy prácticamente hay un acuerdo en que esas son las personas que se están buscando, pero es una cifra que le corresponde a los familiares. No da cifra. ¿Quién tiene la cifra, Marisa, ocho, nueve días después? Pues no da cifra. Escuchábamos decir que no había un listado oficial. La están tratando de precisar entre las autoridades y las familias, pero escuchamos a Roberto Campa decir la última palabra la tendrán las familias. Nosotros no queremos aventurarnos, no queremos comprometer una cifra. Ni siquiera un estimado, Ciro. Bueno, pues las cosas están como ayer, con cinco cadáveres que se encontraron hoy, pero están básicamente como anoche. Básicamente como anoche, muy insistentes ellos en que están dispuestos a cumplir con los compromisos que hicieron con las familias, es decir, no retirar los cuerpos de aquí antes de que sean identificados, incluso ofreciendo servicios funerarios gratuitos aquí mismo. Y bueno, respeto total a la información de las familias. Gracias, Marisa. Buenas noches. Gracias, Ciro. Buenas noches. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.